¡Vamos grabando! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Vení a visitarla? ¡Ay, hombre! Este gato es Sabrina que anda aquí. ¿Usted no veía esa película? ¡Ay, hombre! ¿Cómo está? Ya. Vamos a hacerle una visitita. ¿Me conoce a mí? Ya. ¿Y la joven? No está, no. Salió con la abuela. ¡Ay, hombre! ¿Lo siéntese? Está bien. Siéntese usted. Venga, póngase cómodo. ¿Por qué está grabando? ¿Eh? ¿Por qué está grabando? ¡Claro! ¡Ah! A ver si usted es verdadera o es falsa. ¿Cómo así? ¿Eh? ¿Cómo así? ¿Por qué razón? A ver si usted es verdad o es falsa. ¿Pero en qué sentido? ¿Eh? ¿En qué sentido? O sea, si usted es de carne y hueso. Claro. Yo soy el Dorado RD. Tengo un programa de ayuda. Algunos vecinos me dijeron que la visite a usted. O no sé si otra persona que vive aquí. La niña y yo solamente vivimos acá. Ok. Sí. La niña desde hace mucho me dijeron que la visite. Que tiene un problema de depresión y cosas así. No sé si es cierto. Y es falsa y es como cigota ahí. Ok. Ajá y es falsa. Pero me dicen que no quiere ir a la escuela y eso. ¿A ella? Cuando me diagnosticaron a mí la enfermedad. ¿Qué enfermedad la diagnóstica? Cáncer. Cáncer de mama. Ajá de mama. Ok. Porque ella, la niña se puso muy… Depresiva. Sí, muy depresiva. No iba a la escuela y no quería comer. No quería salir de la habitación. Estaba cerrada y… Eso a mí me conmocionó mucho y… Yo sé que no solamente a mí, sino a los maestros también allá en la escuela. Y gracias a Dios que… Con la ayuda de Dios y después de… De psicólogos y de… Los mismos maestros me ayudaron mucho con ella y… Los estudiantes también. Y gracias a Dios ella puso de su parte y… De ahí estamos mejor. Veo algunos certificados allá. Son de ella, ¿verdad? Se quedó en la mesa. No, eso me lo regalaron a mí. Ah, ok. Sí. Ya. ¿En qué curso? Esos cuadritos los pinta ella cuando está animada. Ay, hombre, mire. Sí, porque ella le gusta. Qué belleza. Guau. Esperá, pero éste molo para acá si están despegados. Ella está haciendo un libro por ahí. Casi de pintura. Ella le gusta eso. Guau. Qué belleza. Yo vi ahora cuando entré, vi como una mano. Ah, sí. Le iba a preguntar, miren. Qué belleza esta joven, miren. Y dejó, dejó la escuela. Ya volvió. No, no, no. Oh, ella terminó ya. Ah, ella terminó. Sí. Ella terminó el deseo ya, gracias a Dios. Pero hubo en un tiempo, hubo en un tiempo que me dijeron que ella sepa. Porque ella no se apartó. Ella nunca se apartó del hijo. A mí me, me. Ay, hombre. Una joven hermosa. Ya. Sí. Qué raro que la tiene así, no la ha puesto ella. Ah, no, porque hay que subirle un clavito. Ahí. Sí. Ya usted sabe. A mí me dijeron, no, no sé si es de, porque son muchos casos que me llegan. Pero me hablaron de una joven que su mamá tenía un problema. Y que ella estaba por dejarle escuela o la dejó, no sé. Sí. Ella nunca la dejó. Ella sí se desanimó mucho. Sí. O duró unos días la gente. Sí, duró unos días. Sí. Duró unos días que ella no estaba ni para ella. Pero, como le digo, gracias a Dios y a muchas personas que me ayudaran con consejos para ella. Y psicología también, porque yo la llevo a Robert Reed y ella tiene su psicólogo allá. Ya. Desde antes de suceder nada de eso. Y ella, gracias a Dios, está mejor. Para como ella estaba, está mejor. Eh, ¿qué, qué, qué usted veía que no era normal en ella? ¿Qué usted pudo observar? Eh, algo que hizo que usted ve que no era normal. O encerrarse, que no comer. Encerrarse. Y no comer, depresiva, estaba muy depresiva, no quería ni peinarse ni nada de eso. ¿Tenía usted algún temor de que ella atente con su subida o algo así? Sí, yo creo que ella no llegaría a eso, ¿no? Pero... Pero ella lo que estaba era muy depresiva. Porque eso... Eh, vamos a decir, si a usted le llega una noticia de repente, eh, cualquier ser humano la toma así. No solamente ella, ahora con prima, eh, un adolescente. Sí. Porque ella le perdía a mi papá, no hace tanto tiempo, eh. Háblame de eso, sin ponerse triste. Sin ponerse triste, de cómo pierde a su esposo que le iba a preguntar, eh, que si tenía esposo. Pero ya que usted me habla y me dice que perdió a su papá. Eh... Él tuvo un accidente hace nueve años. Ahí en la cuchilla, en la curva de Chita. Ah, yo... ¿Era el hijo de...? El hijo de López Toro. Ya. Ah... Ok. Sí recuerdo eso hace... Hace... Eso fue como en el 2019, algo así, ¿no? No. En 15. Ah, pues hace un buen tiempo. Muy difícil perder un ser querido. ¿Cómo lo cataloga él como esposo, como persona? ¿Cómo lo cataloga? Porque siempre las personas que se mueren son las más buenas. No sé en qué vayas. Sí. Ok. No, no, en realidad... Nadie perfecto. Se mueren malo y lo matan. Nadie perfecto. Lo más bueno siempre se van adelante. Por eso yo quiero ser malo. Quiero ser un villano. Nadie perfecto ni nadie ha sido perfecto. Sí, pero... Todos tenemos debilidades y todos tenemos algo que... Que nos hace... Quizá es lo que usted es débil, yo soy fuerte. Quizá es lo que usted es fuerte, yo soy débil. Sí. Todos tenemos una debilidad, de una manera u otra. Yo creo que usted lo catalogue como su esposo, como su ser humano, como padre. ¿Cómo usted lo catalogó a él? O... ¿Qué fue... Se significó él para usted? Eh... Él fue un esposo. Su padre. Bueno. Ya. ¿Cómo se llamaba? Santo Lorenzo Jesús. Sí. Eh... Vemos que allá hay un piano. ¿Toca usted el piano o su hija? Él era el pianista, pero la niña... Casi se puede decir que juega con el piano, pero ella no... No, no... No quiere tocarlo. ¿Eh? Ella que se le pone la mano, pero no sabe, no... Ah, no sabe. Ok. No. Y tal vez... Ha intentado ayudarla, pero ella no... Tal vez con la depresión, tal vez de que... Eh... Eso la lleva a recuerdo de su padre, ¿me entiendes? Es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Eh... Déjeme yo darle esta candelita. Siempre lo hago. Es como una cuestión de suerte. Y le voy a decir por qué lo hago y... Y en realidad... Eh... Tal vez la persona que me invitaron aquí... A que venga a su hogar... Es porque saben lo que usted está pasando... A la hora que usted tiene que ir... Y... Y buscar los pasajes para usted ir, qué sé yo, a hacerse una quimio. A veces la quimio... Eh... Son caras. Eh... Qué sé yo, no sé si le hacen radio... Eh... O qué... ¿Me entiendes? Hábleme sobre eso. Cómo... Cómo va su... Su tratamiento. Cómo siente su mejoría. Y qué tiempo tiene... Mi seguro se agosto. Hace más de tres meses. Wow. Eso no debiera de ser. Entonces... Yo fui... Me mandaron a Senasa Central. Para que yo fuera a hablar. A ver si me... Me podían ayudar. Eh... De ahí me mandaron que vaya alto costo. Fui alto costo. Solicité. No me dieron respuesta. Eh... Desde ahí... He estado esperando. Porque la doctora nos queda tanto tiempo. Porque no es bueno para el problema. Darle tanto tiempo. Si yo estaba con la quimio. Y pararla. Para comenzar desde cero. Tanto tiempo no es bueno. Entonces... Como para Dios nada es imposible. Que Dios tiene el dominio y control de todas las cosas. Por algo estamos aquí hoy. Eh... Dios... Abrió puertas. Gracias a Dios. Y... Una doctora... A través de una doctora yo tuve... Una respuesta. En cual... La doctora me... Me ayudó a través de trabajo social. Ajá. Ajá. Por via de trabajo social. De allá del hospital. Me ayudaron. Sí. Y las dos quimios que me faltaban. Que eran de 428 cada una. Y me las dieron allá. Ya me dieron la última hora el... El lunes pasado. Hicieron 8 días el lunes que me dieron aquí. Ok. Ya gracias a Dios. 428 es... Ay. 428 mil cada quimio. Y eso cuesta tanto. Eran 6 de la roja. Y 4 de la... 6 de la blanca y 4 de la roja. Pero mi seguro cuando iban ya... 4 de la... Sí de la blanca se... Se agosto. Porque era demasiado dinero. Demasiado. Y entonces... Cómo... Se hace usted ya cuando se agota el seguro. Porque ahí viene la familia. Y exprimir lo familiar. Y ver. Eh... Coger. Empeñar aquí. Y... La salud es la salud. Y nadie se quiere perder. Sí. Cómo fue ese proceso. Eh... Fue fuerte. Pero consiguió para darse... Alguna, una o dos. Eh... Fue fuerte. Le digo que dio bro que atravesa doctora y trabajo social. Eh... Nosotros tuvimos que buscar algo. Pero no fue... Le vamos a decir una cantidad así. Que no fue exagerada así. Pero sí. Entonces... Eh... Trabajo social como les digo. Ellos me ayudaron. Gracias a Dios. Ahora lo que falta es la cirugía. Estamos usando por eso. Ah... Le van a hacer una cirugía. Sí. Yo sé que el dios que abrió puertas para la que... Para que la quimio sea dada. Yo sé que va a abrir puertas también para que... La cirugía sea dada. Y para qué hacen la quimio? Para como matar un poco el tumor. Bajarlo. Ok. Siente usted que ha bajado. Claro. Siente usted mejor. Claro. Esa quimio cuando la dan, eh... La gente queda con nada de fuerza. A veces dura una semana. Más. Eh... Porque hemos visitado personas que... Que han pasado por eso. Y... Yo la veo usted muy alentada. No sé si es que tiene mucho que no se la dan. Hoy he estado así. Gracias a Dios. Tenía más de tres días que no estaba muy bien. Porque está... Al estar muy reciente la quimio no me siento bien. El tiempo de Dios perfecto. Sí. Da mucho dolor. Da mucha náusea. Da mareo. Sí. Vómito. Uno no come. Sí. Uno no come. Casi mente nada. Y se coman. Tienen que comer. Aunque tú moviste vuelve y come. Pero a veces es muy bueno decir la cosa. Porque la está viviendo es que sabe cómo se siente. Así. Sí. Y no es fácil. Pero con la ayuda de Dios todo se puede. ¿Y qué le indican que puede comer? O que... O que coma más. Cuando... Le puede darle la... Este sabe que comer una cosa y alimentarse otra. Sí. Eh... Mandan a uno que uno se alimente bien. Ok. Pero que uno cuando está con esa quimio. Usted quiere una cosa. Un ejemplo. Yo digo. Me gustaría verme con una taza de leche. Vamos a decir así. Ajá. Pero ya cuando yo tengo la leche en la mano. Ya yo no me la puedo tomar. Se le va al de usted. Sí. No me la puedo tomar. Entonces eso es... Soy algo... Que no se lo quiero para nadie. Ya. Yo entré como intruso por su casa. Sí. Pero así es que llego. Y comienzo a grabarla sin usted saber. Nada más que me mandaron aquí. Pero uno viene en nombre de Dios. Ahora quiero saber cómo usted se llama. Ya que vamos casi al final de... De... De esta visita. Eludina de León. ¿Eduvina? Eludina. Eludina. Eludina de León. Ya. ¿Cómo se llama el gato? Azul. 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 Ah, la tintique azul. Y su nieta, ¿cómo se llama? Mi hija. Ah, es su hija. Ok. Mi hija. Es una sola, es la unigénita. Ah, ya. Ella anda con su abuela. Sí. Ok. ¿Qué con la pastora? Ajá. Sí, ya entiendo. Se llama Luris. Sí. Se llama Luisa. Luris. 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 ¿Qué significa ella para usted? Todo, después de Dios. Todo. Primero Dios. Después de mi hija y todo. Ya. Después de Dios mi motora seguía. Ya. Eh. Entiendo que, que esa depresión de ella, entonces, usted tenía doble, doble sufrimiento. Que fue el sufrimiento ver su hija pasar por. Claro, porque me estaba mandando a mi psicóloga y a la niña también en el mismo instante. Entonces, eh, era la misma psicóloga. Ajá. Ella era Robert Reed y yo allá en el hospital y era la misma psicóloga. Sí. Así era mejor. Sí. Y como la psicóloga se da cuenta que, que usted es la, la mamá de ella. O que ella es la hija suya. O yo, o para que yo vaya allá. Iba juntas. Eh, uno, al principio sí, pero después yo tenía una vecina que cuando yo estaba así, que no podía ir, eh, ella me... Le daba la asistencia. Sí, iba conmigo. Ok. Sí. ¿Qué le hace falta acá? Bueno, puedo observar aquí una nevera, tiene tufa. ¿Qué le hace falta? ¿Qué medicamento, eh, usted usa que sean, que se yo, consecutivos? Que, que, que a veces sabemos que una señora sin esposo, eh, ¿cómo consigue usted sustento? Quiero, quiero saber todo eso. Dios siempre provee. Dios siempre provee. Dios quita de donde hay y pone donde no hay. Yo oro a Dios, porque no es imposible para Dios. ¿Es cristiana usted? Claro que sí. ¿Su hija también es cristiana? Eh, mi hija está... Está ahí entre dos. Sí. Pero tenemos una iglesia bien grande, bien cerca. Claro que sí. Claro que sí. Y es de la familia. Yo la declaro una niña de Cristo. Sí, es de la familia. En la calle no hay nada. Claro que no. Yo vengo de la calle. Y vine. Y después que llegué a Cristo, que he encontrado regocijo. ¿Me entiendes? En la calle no hay nada. Jóvenes que no escuchan ahí. Eh, tal vez, creen que uno anda buscando cámara o cosas. Pero hay muchas formas de uno buscar cámara que no es haciendo este tipo de contenido. Y que son más seguidos porque el rey de este mundo se llama Satanás. Entonces las cosas malas son más seguidas que esta que hacemos. ¿Me entiendes? Que esta visita. Nadie quiere ir a ver un enfermo. Así es. Eh, usted no usa pañales, ¿no? No. Gracias a Dios, no. ¿Ni nunca usó? No. Ah, pues mi esposa pregunta si usted usa pañales. No. Que bueno, que bueno. Bueno. Eh, no me quiere decir que le hace falta. Si, si usa algún medicamento. Yo no tengo para suplirle. Pero el de arriba si tiene. Y muchas de las personas que nos ven ahí. Eh, pueden hacer un esfuerzo. Porque son personas pobres como nosotros. Pero trabajan. Y tal vez ganan en dólar. Y si a usted le hace falta una estufa o algo. Pues, eh, podemos pedirle a través de esa plataforma. Claro que sí. Hay muchas cosas que hacen falta, pero. Pero algo que le haga falta. Que usted diga, eso me hace falta. Y me hace falta de verdad. O sea, porque a veces un televisor hace falta. Pero. ¿Qué? Uno no ve. Ni que el televisor así. Sí. De los otros días. Y la pastora me dijo. ¿Está grabando? Uh-huh. Eh. Eh. Bueno. Doña Elvina. 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 Ya. Eh. Que Dios le bendiga. Amén. Espero volver. Eh. Otro día. Gracias a Dios que. La encontramos mucho mejor. ¿De qué es el certificado que le dieron? ¿Se portó bien usted? Jejeje. En la escuela. Nos invitaron para. Ah. Ok. Ya. Centro Educativo. Así. Danilo Ginebra. Esa es la de aquí. Sí. Ah. Pues usted se portó bien parece. Hizo su clase. Jejeje. Una actividad que hicieron de sus mujeres. Ya. Eh. Usted pertenece a alguna de las. ¿Cómo es que se dice? De asociaciones de mujeres o algo. Ya. Bueno. Pues. Una mujer vencedora. Por algo se lo dieron. Jejeje. Algún mérito tiene usted. Que se lo. Se lo otorgaron. Bueno. Que Dios la bendiga. Y. Un placer. Gracias. Gracias por recibirnos en su casa. Hubiésemos querido verla joven. Pero aquí ya ustedes la pudieron observar. Y ya. Ustedes saben. La problemática que ella tuvo. Y que gracias a Dios no la tiene. Y esperamos en el nombre de Jesús. Tú. Que no la tenga jamás. Y que. Y que. Ay hombre. Y arte. Arte. Sí. Que. Que. Una muchacha que tiene mucho talento. Mucho talento. slow. Ha hecho algunos cursos. Para hacer. No. Ella solamente se sienta. Ella esta haciendo como. Un libro. Por ahí. Ha sido ella. Solamente mirándolo. Wow. Pero debemos dejar Este libro abierto aquí Hernández Para venir cuando ella esté Y así Cogerlo porque no sabemos Dónde ella puede llegar Me gusta pintar Y así ella nos habla de su arte Bueno pues un placer y para adelante Que Dios le bendiga Bye Chau